Hola que tal amigos del mundo Xbox, vamos a ir con las ofertas de verano pero antes quiero comentar simplemente un par de cosillas sobre todo para aquellos recién llegados o los que nos estén viendo por primera vez los precios están representados en dólares porque es más fácil de manera global cada uno de los países sabe más o menos convertir el dólar a su moneda local y sabemos más o menos atenernos a los precios que pueda haber en Europa de diferencia con los que hay en Estados Unidos normalmente suele ser el mismo en Estados Unidos que en Europa aunque a veces suele haber alguna pequeña diferencia muy pocas veces ganamos en euros y lo normal es que salgamos perdiendo también más o menos os hacéis bastante a la idea de cómo es el precio por ejemplo en otros países como en México sabéis más o menos calcular el precio del dólar al peso o sabéis que si un juego cuesta 10 dólares pues viene costando 200 pesos etcétera una segunda cosa la voz que tengo cafallosa es debido al gripazo monumental que me he pillado todavía estoy convaleciente nunca había pillado un gripazo así en pleno verano y es peor todavía que pillarlo en invierno así que os voy a pedir disculpas por eso sobre todo tercera cosa y ya os estoy engañando ya son tres en lugar de dos las ofertas duran 14 días no voy a contestar ni un solo mensaje que pregunte esto lo estoy diciendo ya en el primer minuto y podéis conseguirla si no tenéis el gol pero vais a perder un 10% de descuento y ahora mismo tenéis el ultimate por un dólar si es que no tenéis el gol o no tenéis ningún tipo de suscripción y ultimate por supuesto incluye el gol el game pass y el game pass de pc pero lo mejor de todo es que el precio de tres meses está a precio de un solo mes es decir 14,99 o 12,99 euros que podéis hacer la conversión en cualquier momento si tenéis un año de gol y un año de game pass y queréis pillar un mes de ultimate vais a tener 25 meses de ultimate se os suman los meses no perdéis ni un solo mes y recordad que no podéis acumular más de tres años de ninguna suscripción tenedlo presente antes de hacer la conversión no vayáis a pasar y decir bueno pues ahora me pillo años baratos de gol me pillo 5 o 6 años y luego lo convierto en ultimate creo que no me dejó nada así que ahora ya sí vamos con las más de 700 ofertas de verano bueno vamos sin más con esas ofertas gandef auto 5 lo tenéis a 14,99 gandbeast lo tenéis a 13,99 rocket league 9,99 rainbow seed deluxe edition 15,99 madden 19,12 dólares paquete prestigio para warfare lo tenéis a 6,99 cloud duty black ops 4 29,99 el grand de facto 5 premium online 14,99 e incluye por supuesto el juego 1 4,99 day z lo tenéis a 34,99 el pase para black ops 4 29,99 mortal kombat 11 44,99 red de redession 2 40,19 skyrim del del scroll 5 skyrim special edition lo tenéis a 23,99 y el path g lo tenéis a 9,99 human fall flat 7,49 y el pack de salvar al mundo para fortnite que es para hasta 4 jugadores creo 20 dólares quiero decir que podéis invitar a otros tres amigos para que obtengan ese juego cap g lo tenéis a 15,99 el phone beach chronicles para el call of duty black ops 3 14,99 battlefront 2 a 9,99 rapala pro series lo tenéis a 5,99 hatch in time 14,99 raw legacy 2,99 y forza horizon 4 32,99 parece que era en euros tienen un 50 por ciento de descuento nba 2k 19 lo tenéis a 14,99 the division 2 32,99 normal sky 34,99 ultimate chicken horse 8,99 call of duty mode warfare lo tenéis a la versión remaster por supuesto 15,99 un gran precio raramente se ve un título de activision y además de éxito con que rebaje tanto precio aunque tiene ya sus años desde luego non remaster el original overwatch legendar edición 19,79 terraria 5,99 sea of tiffs anniversary edition 24,99 arc survival el bol lo tenéis a 16,49 y aquí vas a ver algunas ofertas de procedentes todavía de las del gol de la semana pasada después que les quedan unas horas como el pinball fx3 marvel pinball que cuesta 2,49 yucanele lo tenéis a 9,99 subnautica 19,49 astroneedr 22,49 generation 0 lo tenéis a 29,99 assassin creed odyssey 30 dólares need for speed payback solo 6,60 sobre el night lo tenéis a 18,74 color duty black ops 3 y incluye el zombies chronicles 23,99 ufc3 11,99 battlefield 5 24 dólares stardew valley 10,49 way out 14,99 que juegazo y serio en el canal 254 16 dólares tom clansis ghost recon wildlands lo tenéis a 14,99 guacamele 2 al completo 8,99 fifa 19 18 dólares tiene que estar a punto de entrar en el year access me imagino que para el día 24 si o si ya está dentro el beat para el force horizon 3 lo tenéis a 4,99 fat cry new down lo tenéis a 19,99 y borderlands keynote the year edition 14,99 esta es la versión que ha sacado digamos remasterizada 4k para la one más ofertas en mesas para pinball fx crash bandicoot in sea trilogy lo tenéis a 19,99 jam force 29,99 die light lo tenéis a 20,09 todavía no se sabe si va a entrar el game pass pero hoy mismo van a hacer algún anuncio relacionado con esto me refiero al game pass no con el juego bouncy bullets 4,49 payday 2 crime wave 7,99 decía de uff con el bouncy bullets porque tiene media hora de duración en el juego te sacan los mil puntos si lo tu lo quieras pero es malo es bastante malo eh spiro reignited trilogy lo tenéis a 25,99 volao 76 30 dólares de elder scroll online 9,99 state of the key 2 14,99 red funk por sólo 1,49 tiene pinta de que el título es bastante bueno no? a la tenor de las votaciones y por ese precio la verdad es que te puedes equivocar poco mortal kombat 10 lo tenéis a 10 dólares precisamente de negro será más me imagino Naruto si pude envuelve los Naruto en este caso el storm 4 lo tenéis a 14,99 real form a 7,99 y de golf class 2019 fear tuning pga 19,99 near automata que ya rebajó su precio los rebajaron de 50 a 40 dólares pues ahora se queda en 26,79 juego recomendadísimo tenéis la serie a completo y es una delicia de juego que lo tenéis a 2,99 zero verse 2 a sólo 14,99 dark souls remastered 23,99 far cry 5 17,99 trof 5,99 y con los duty world war 2 23,99 star trek online batman return to arkham también lo tenéis a 10 dólares ace combat 7 skies and now lo tenéis a 35,99 estelaris console edition 27,99 diablo eternal collection que lo incluye absolutamente todo 19,79 buena oferta también me está sorprendiendo blizzard o activision blizzard realmente con las ofertas no? assassin creed 4 black flag lo tenéis a 12 dólares envié live 19 17,99 más ofertas en fortnite en salvar al mundo phishing sin world lo tenéis a 15,99 foro no? la edición estándar 13,19 fallout 4 por 15 dólares y borderlands de hansom collection 14,99 con los duty black ops 4 a 54,99 forza orison 4 la edición ultimate por 49,99 la noir 29,99 cg un pedo para melusina 2,99 hitman 2 ha bajado ya hasta los 24 dólares no? divinity original sin 2 la edición definitiva 32,99 years of war 4 a 9,89 dragon age inquisition lo tenéis a 9,99 conan ensigns 24,99 terratec a 13,79 monster hunter world 20 dólares assassin creed 3 remastered 23,99 está incluido en el pase temporada del odyssey el assassin creed odyssey omega strike 3,95 harry potter collection a 19,99 nefarious 4,94 más mesas procedentes de las ofertas de la semana pasada other wilds a 19,99 wwe 2k 19,14,99 resident evil 7 bayohasar a 14,99 que juegazo the jackbox party pack 5,14,99 unity assassin creed 9,90 xenon malkyrie plus 2,99 a walking the dark 2,79 castlevania collection 15,99 la expansión de diablo 3 la tenis a 8,99 pancapu a 3,95 mother gunship 12,49 cube director cat 2,99 nada más haunted halloween 86 4,99 cross out aranofobia 27,49 injustice 2 20 dólares rage 2 a 38,99 la edición de los telestelaris a 41,99 y okus island express 6,59 está a punto de entrar en el game pass lions of fear 2 22,49 también hay vídeo en el canal warthunder leopard pack 29,99 resident evil 6 7,99 metro exodus a 32,99 resident evil 2 35,99 dark souls 3 14,99 pack fundadores para dark pex lotens a 20,09 nhl 19 a 19,80 la colección completa de forza motor sports 3 con absolutamente todo bueno sí efectivamente absolutamente todo 20,99 team sonic racing 29,99 y solid mania 11,99 vaya trabaja bastante maja sin row 4 reelected 4,99 hungry shark world lo tenéis a 4,99 mad max a 9,99 season pass para black ops 3 lo tenéis a 19,99 killing floor 2 por sólo 13,19 y es un gran juego para jugar en multijugadores the crew 2 17,99 vaya rebaja también celeste por sólo 11,99 y arcade game series pacman 1,99 es una pena que van dynanco no tenga nada en el game pass porque ese juego sería perfecto para que entran también ahí fans together lo tenéis a 14,99 jurassic world evolution 24,99 rush a disney pixar adventure 12,99 lote de hot para star wars que incluye el battlefront 1 y battlefront 2 9,89 me parece un ofertón la verdad tenéis juego ahí para aburrir 6,180 de moon 1,99 geos course 3 5,99 jurassic world evolution el paquete deluxe 27,49 rock remastered 15 dólares este no lo anda todavía con el gol no tardarán steve 14,99 y la edición goti de fallout 4 lo incluye todo 30 dólares titan fall 2 ultimate edition 4,50 y naruto tu boruto shinobi striker lo tenéis a 14,99 otro también con ofertón su tycoon lo tenéis a 12,99 y arcade game series galaga 1,99 need for speed payback la edición deluxe 9,90 battlefront 4 premium lo tenéis a 13,20 mx versus atv all out 19,99 y el beat para forza motorsport 7 4,99 despertar de la fuerza le denego star wars a 9,99 y las sombras de mordor la edición juego del año a sólo 9,99 sniper elite v2 remastered 26,24 city skyline xbox one edition lo tenéis a 9,99 hola vecino 14,99 planet of the ice 2,99 watchdogs 2 14,99 rainbow 6 gold edition 34,99 y la colección de arkham a 24 dólares en euros será bastante más back hunter arcade 5,99 death cells a 14,99 assassin creed origins 19,80 y battlefront la edición ultimate 4,99 dark souls 2 scholar of the first chain lo tenéis a 9,99 mafia 3 a 9,99 firewatch 4,99 devil might cry 35,99 just dance 2019 19,99 soft part the stick of the truth o la bala de la verdad 11,99 verdun 7,99 freeze me 2,99 portal night 7,99 bueno vais a ver numerosos paquetes de los sin de expansiones reunidas interesante estar que game series los tres en uno los tres diferentes que hay por 3,99 rare replay que lo tenéis a 14,99 battlefield 5 edición deluxe 26,40 careful space program el anser 9,99 arc survival the ball explorer edition e incluye el season pass 35,99 la edición deluxe the fact cry new dawn a 24,99 call of duty ghost la edición gold 23,99 war thunder 19,99 the long dark 8,99 NBA 2K playgrounds 2 9,89 la edición de luz del forza horizon 4 39,99 rayman legends 4,99 death ryzen 4 que está incluido recientemente en el xbox game pass 23,99 bioshock de colección 14,99 bueno unas de las joyas del videojuego arcade game series mrs pacman 1,99 amazing princess sarah 3,24 y all boy 14,99 exeo colección de assassin creed 10 dólares mx versus tv super crossing core 5,99 pase de temporada para la segunda guerra mundial del call of duty 19,99 death island definitive edition 4,99 embers of miriam 5,99 poe 4,99 resident evil 5 9,99 hunter's legacy 2,09 sonic force digital standard la tenéis a 14,99 disney line adventures 12,99 and rayball 2 lo tenéis a 8 dólares nada más dice onore definitive edition 9,99 dragon ball fighters 14,99 dice onore 2 19,99 years of war la ultimate edition 6,59 far cry 4 19,99 hitman la edición juego del año 12 dólares naruto si pude storm 9,99 ultimate marvel versus cap 3 9,99 wenja 4,99 classic the far cry 3 14,99 yet another zombie defense hd 334 battlefield 1 premium pass 8 dólares metadella solid 5 a 11,99 american fugitive 14,99 infinitive warfare the call of duty 23,99 ori and the blind forest definitive edition 9,99 trivial pursuit life 5,99 naruto si pude storm trilogy 19,99 super cloud build 6,59 van out paradise remastered 6,59 tierra media sombras de guerra 24,99 just cause 4 estándar la tenisa 19,79 la de luz del resident evil 2 41,99 leader nightmares 5,99 nada más el pase del infinite warfare 19,99 descenders 17,49 my hero once justice 23,99 finish white ace attorney es una lástima que al final no vaya en el cul del castellano 20,99 road redemption 13,99 switch of die trying 1,74 sword art online fatal unit 11,99 si de ninja clan 1,49 detrás y land definitive collection 7,49 for the king 18,74 street fighter 30 aniversario 23,99 sniper elite 4 14,99 y el lote de juegos de spiro y crash lo tenéis a 41,24 metro redax el paquete de ambos lo tenéis a 7,49 y el pase temporal tomb raider 17,99 tekken 7 19,99 la lástima que no esté mejorado para la x naruto shippuden stone 4 roa tu voluto 19,99 herald slas 4,99 y la edición completa de life is strange la tenis por sólo 3,99 todos los episodios fate to silence 39,99 life is strange 2 la temporada completa 30 dólares battle nice sólo 2 dólares la edición gold del offense warfare 23,99 amnesia collection 14,99 the grand tour game 9,74 y la edición de luz de devil mccry 5 41,99 binaris 2,49 fight cry primal 16,49 send road get out of hell 3,74 the division 2 la edición ultimate 59,99 trials rising 12,49 sword at fatal bullet la edición completa 27,99 subcalibur 6 19,79 muy buen precio splasers 4,94 naruto ultimate ninja stone 9,99 mega drive classics 17,99 tales of vesperia definitive edition 24,99 y la edición de mass effect la recruit edition 8,99 reals of arcania blade of destiny 11,99 y la edición completa de little nightmares 8,99 metricoclash 4,61 Ethan meteor hunter 2,99 whitebusters 22,49 death rise 5,99 homefront de revolución 4,99 rise la edición legendaria 7,49 one piece world seeker 35,99 paw patrol oragol o lo que es lo mismo la patrulla canina 23,99 la edición ultimate del odyssey de la assassin creed 48 pavos incluye el pase de temporada production soccer 2,19 14,99 con el blueberry 4,99 transit world 20,99 kung fu for kinet 7,99 the division por 9,99 la edición metro exodus 46,74 jam force 53,99 dakar 18 29,99 spencer no feel cuidado 454 escomba 7 sky sunnow la edición deluz 59,49 alteric tos 49 killer insty la edición definitiva 9,99 evil vision 9,99 la tricentennial de fallout 76 40 dólares soma por solo 11,99 algún día tengo que jugarlo la deluz del odyssey 32 dólares no incluye el pase es la gol la que empieza a incurrir fumiko 4,99 rataguardia en peligro de sopa los tenis a 14 99 ben 10 9,99 pillars of eternity la edición completa 16,49 death island rifted definitive edition 4,99 assassin christ syndicate 16,50 la edición xxl de joshkos 3 la tenisa 8,99 refaction guerrilla remastered 7,49 el xx 14,99 vice honor la muerte de forastero 14,99 cars 3 motivado para ganar 15,99 survive on mars 9,89 dynasty warriors 9,35 con 99 death rising 2 5,99 onimusa warlos 11,99 mira de este está hablando yo de la edición gold del assassin's creed odyssey que incluye el pase temporada y por lo tanto el assassin's creed 3 remastered no south of the tomb raider 19,79 el paquete de los dos unrable 9,90 marvel vs capcom infinite la tenisa 13,79 habitat and the harpy's feeder 4,99 super hyperactive ninja 2,24 mafia 3 deluxe edición 14,99 dark souls 3 deluxe edición 21,24 battle free hardline ultimate edición 10 dólares jam ford la edición de ultime 59,99 y hitman hd la tenis a 18 dólares la edición en anses 4k 60 frames etc dark side stress 40,19 de z axis continuum lo tenéis a 4,99 de la flota 5,99 el gold de the crew 2 29,99 y la deluxe de the rising 4 29,99 a seto corsac a 14,99 pacman 2,56 1,99 conan exiles 37,49 scriven notes mega pack 15,99 naruto si pueden ultimate ninja storm 2 9,99 y ahora empieza a aparecer por aquí dios es mankind divided paquetes bueno el juego tiene que estar tirado así que normal que los paquetes cuesten 19 céntimos sniper edit 3 la edición ultimate 11,99 toy jam and earl back in the groove lo tenis a 11,99 de by mccry hd collection 20,99 battlefield 1 revolution 10 dólares arcade game series dig dark 1,99 2,99 bit cop 10,49 the draw life 6,47,99 motel tormented fathers lo tenis a 11,99 juego de terror bastante barato mira oye okami hd 13,99 torque el physics modified edition 3,29 the evil within 2 29,99 death rising 2 of the record 5,99 mira el pack antigüedades que son los dos paquetes básicos de assassin's creed origins y el odyssey por 40 dólares metalla survive 11,99 super lucky steel 12,99 prey 14,99 mira la gold edición de año 2 de top classic ghost ray wildlands madre mía hace falta poner los nombres tan largos a los juegos en serio 23,99 por hammer 40.000 inquisitor lo tenis a 29,99 the path of motors 8,24 project 2 14,99 maldita castilla ex 7,19 crackdown 3 29,99 gods remastered 11,24 el primer episodio de life is strange 2 3,99 yo me esperaría que estuviera gratis que no tratará capcom beat em up bundle lo tenis a 11,99 la colección completa de dice honore 39,99 y la edición de luz de life is strange before the stone 7,49 sunset overdrive 9,99 metro glass light redax 4,99 trials rising la edición gold 19,99 joscos 4 la edición gold 29,69 el bundle del fallout 4 gotti la edición de elder scroll 5 skyrim special edition 51,99 y el bundle de la balada verdad y el retaguardia en peligro de south park 26,39 how to survive 2 7,49 absu 9,99 ginger beyond the crystal 6,59 all increase lo tenis a 5,99 y the crew ultimate edition 14,99 la última vez que lo probé tenía caída de servidores brutales era casi injugable rise of the tomb raider la edición 20 aniversario 8,99 un rayball 8 dólares warrish of rochi 4 35,99 signing resonant thrill frame 19,99 xcom collection 32,99 puyo puyo champions 4,99 dragones al amanecer de los nuevos jinetes lo tenis ahí 19,99 steve x games gold edition 24,99 rias 2,99 daily my cry 4 special edition 7,49 resident evil revelation 9,99 vaporum 17,49 y la edición completa de shadow of the tomb raider el club de pase de temporada de todo 35,99 la edición deluxe del surcaliber 6 35,99 inmortal onchained lo tenéis a 14,99 y senmoo 1 y 2 17,99 la que viene con el pase de temporada de resident evil 7 la tenéis a 24,99 la edición gold xcom 2 14,99 el bundle de division 1 y 2 39,99 super bomberman art lo tenéis a 15,99 pre digital deluxe edition 23,99 titan quest 9,89 one piece bunny blood lo tenéis a 14,99 trackmania turbo 9,99 el bundle de the world 2 y future world reborn lo tenéis a 5,99 la expansión super ultra de ryzen 4 mini golf 7,49 super dungeon bros 7,99 y el último juego que le hicieron a remedy totalmente financiado quantum break 9,99 the evil within digital bundle 14,99 the end of day to march 11,24 el lote de bioware 14,99 incluye el mass effect y dragon age inquisition dioses mankind divided la edición completa 6,74 assassin creed tripod pack lo tenéis a 29,60 y resident evil revelation 2 deluxe edition 11,99 watch 2 la edición completa 24,99 child of light 4,49 el anniversary collection de konami arcade classics a 13,99 override match city brawl 5,99 mira un lote bastante majo ahí del resident evil revelation nanturno el 2 completo con absolutamente todo por 15,99 más lotes de juego ya comentados pixel piracy 2,99 metro 2033 redax 4,99 murdered soul suspect 2,99 lost orbit terminal velocity 8,99 lote del new down y fight 5,42,89 y el lote del battlefield 1 y battlefield 5 33 8 bits armies 14,99 tekken 7 edición ultimate 49,99 unknown legends 6,99 rock of age 2 bigger and balder 4,94 record lo tenéis a 11,99 brothers a tale of two songs gran juego muy emotivo está en el xbox game pass 5,99 título que reinicio la saga de ninja theory de my cry la edición definitiva 9,89 ha hecho capcom que les molaría hacer una secuela de este título pero claro si no la va a hacer ninja theory que no tiene mucho sentido screenwrite 7,49 valian hers the great world 4,49 mira fight cry insanity bundle el 3 es el 4 y el 5 39,99 carnaval games 13,99 hora de aventuras 9,99 agents of my end 5,99 snape pass 7,99 los vegetales andantes edición radical 6,49 laser league que estuvo en el game pass 5,99 battle chasers totalmente doblado que está además en el game pass 7,49 starling battle for atlas 14,99 hay vídeo en el canal mostrando el juego y merece mucho la pena escriben los showdown 19,99 de disney afternoon collection a 4,99 nada más hatchblown family fan pack a 23,99 all to survive stone warning edición 4,99 lección legendaria de todos los assassin últimos que ha habido más o menos o por lo menos que han salido la one a 100 dólares sandered lo tenéis a 7,99 wenya edición completa 6,99 rugby 18 17,99 world rally champions 7 12,49 black the fall 7,49 chroma squad 3,74 genia 3,99 el triple pack de death rising 14,87 dead light director cat 2,99 nada más estuvo en el game pass es un gran juego la verdad y más a ese precio big crown que está por supuesto dentro de los juegos con gold y la saga outplay que está rebajada 2,49 la edición nightmar chronicles outplay el original 2,49 project cards digital edition que lo dieron con el gold 7,49 y el temple of obsiders 2,99 strider 2,99 cotton games adventure bundle 7,99 jacket alliance rage 14,99 y la trilogía el camino de fifa otra vez vuelven a caer en el error bajo mi punto de vista de incluir fifa 17,18,19 más barato que comprando solo fifa 19 y no es solo el modo historia son las ediciones completas del 17,18 y 19 ojo con esto floor kits 9,99 11,11 memories retall 8,99 impact winter 4,99 tt isle of man 43,19 death island retro revenge 1,24 advanced adventure origins 5,99 xenonrazer 24,99 get even a 7,49 war rally championship 5,99 bosaria 374 the grace of separation 3,99 transference 9,99 ninja class of carrots 2,99 forgotten and 9,99 el paquete de prey más dice honorer 32,49 octahydron 6,49 fair effect sedna 2,99 alberán otto 359 outpred the new nightmare lotins a 4,49 oh my god heads 3,24 deathbed heroes 7,49 deathcore 1,99 trials of the blood dragon 14,74 y además incluye también me parece que la expansión de obson max edition assassin creed chronicles me parece que es la trilogía completa 7,50 y tembo de balas elefante 4,94 bueno y ahora los títulos de 360 para los títulos de 360 es muy complicado mostrar el precio de cada uno de estos juegos voy a mostrar los porcentajes y voy a nombrar los títulos ya sabéis que sobre todo en el caso de xbox 360 varía muchísimo el precio de una región a otra fifa 19 con un 70 con lo de model warfare 3 con un 35 red de redacción con un 67 y día sobre 3 con un 67 todos los que tiene la etiqueta de xbox one son retrocompatibles fallout new vegas lo tenéis con un 50 far cry 3,60 dawn rider un 90 por ciento ojo call of duty black ops 2,67 skate 3 con un 75 primera assassin creed que además está remasterizado a 4k tiene parche de mejora 60% super street fighter 4 un 60 grand theft auto 4 un 65 borderlands un 60 sin road get out of hell 75 y age of booty lo tenéis a un 75 aliens vs predator a 60% aliens colonial marines a un 60 alone in the dark 80 altered pes 50% assassin creed 3 un 50 black flag lo tenéis con un 60 assassin creed liberation con un 60 rogue con un 67 asura furaz retrocompatible y juegazo con un 75 ojo eh battlefield 3 75 battle station midway lo tenéis con un 75 battle station pacific 75 bayonetta con un 60 beyond good and evil 67 bayonetta con un 60 bayonetta con un 60 bayonetta con un 60 bayonetta con un 60 la secuela con un 60 y la precuela espiritual pero a vez secuela un 70 blue dragon 75% borderlands 2 60 pre-sequel un 70 brother in the arts 3 hell highway un 40 bully un 60 color duty 2 un 25 el 3 con un 25 el 4 con un 25 black ops con un 50 y black ops 2 con un 60 el black ops 3 67 model warfare 2 25 lo mismo que el model warfare 2 25 y un 35 por ciento de las expansiones son los paquetes color duty war at war 50 por ciento y cap con arcade cabinet all in one pack un 75 por ciento random catherine un 80 civilization revolution 75 comics zone 50 comternet 75 crazy taxi 75 dark boy 75 darkness 2 80 darksiders 2 85 daytona USA 50 the block 2 85 death island 80 riftir con 80 de rising 70 el mismo que su secuela y que el off the record que también es secuela a la vez de rising 2 los que es west y que es cero a un 30 por ciento de cuento deathfall adventures 90 destroy hall humans 85 path of fury un 85 por ciento ojo human revolution 90 y diferentes paquetes con 70 y 85 por ciento el hd collection un 75 el de mccry definitivo edición un 70 un 70 un 75 un 60 y el dark tales que más tener 75 por ciento y un nukem forever 80 por ciento danios en 380 daños and dragons chronicles of mistara un 70 das for un 70 escape of the fight land un 75 for all 3 un 50 firecry 2 un 67 firecry 3 block dragon a un 70 firecry 4 un 60 el clásico un 60 fight night champion ojo 75 por ciento de descuento fighting peepers 50 final fight double impact 75 flock 75 frontlines full of war 90 por ciento un espectro un warrior 90 por ciento y as on war 67 el 2 un 67 jazmine 67 geometric wars dimension evolve 50 la secuela con un 50 grand theft auto san andreas 33 2 de con 2 50 y el primero un 50 guardia giros un 50 canasta giros 50 home front 80 a llama live 70 de ese radio 50 y un 85 y oscos un 90 y oscos 2 un 90 que en alinche 2 alias muy compactos un paquete es un 80 más paquetes 75 75 y el juego un 80 el que en alinche el primero un un 80 que le de ese 880 ya está con el 10 milers y el 980 el juego bastante sorprendente kingdoms of amalu recono en 75 lara croft and the a guardian online un 90 paquetes life is strange el primero sé o gratis el resto está a 180 2 o dice uno de mis juegos preferidos 75 los planes 123 con un 75 mafia 2 con un 75 más efecto el primero con un 75 y el 203 con un 70 metro 2033 85 y el last light con 185 también mini ninjas con un 90 mis adventures o pv winter botón lo tienes con un 80 más de resursos pet un 90 mx enlissed 85 mx versus tv supercross 85 mx versus y tv a live 85 y el versus y tv antame con 185 envían con falla edición un 50 nice into dreams 50 también outland 60 pacman champions in the edition deluxe 75 un parcer dragon horta 50% persona 4 arena 60 fantasy star 2 un 50 el pre que no tiene nada que ver con el dragone 180 prince of persia un 60 piece of persia las arenas perdidas un 40 o las arenas olvidadas ya no me acuerdo cómo se llamaba quantum con un de un 75 rage un 50 rainbow six vegas 2 67 y el primero también con un 67 rayman 3 hd 60 leyes con un 67 el origins con un 70 red faction 2 un 90 red faction armageddon un 85 y el battlegrounds un 90 al guerrilla con un 85 remember me que pena que no lo hicieran al final retrocompatible un 75 resident evil 56 y el code verónica a un 75 resident evil operation raccoon city 80% del revelation con un 75 rise of the tomb raider 80% el pase con un 75 y buenas expansiones también con precios similares el rockstar table tennis 60 por ciento sacretes un 80 sacre citadel 80% siempre del primero 75 lo mismo que el segundo el tercero y el cuarto scary girl 85 por ciento screen right 75 sega bass fishing quiero que este es el arque o la conversión de la máquina recativa al 50 por ciento sega vintage colección al skid 50 el golden ace 50 también lo mismo que el de monster world y el del street for rage si no vi con un 50 y pin 2 1 85 spec ops the line 80% sprinter shell blacklist los tantos sprinter ser creo que remasterizados en 4k el caos theory también tiene un 35 sprinter shell con vision 50 devil legend un 60 pandora tomorrow 35 y sprinter shell el original un 35 street fighter 4 50 por ciento strider un 80 supreme commander 2 un 75 todo llama pero el 50 por ciento de darkness un 80 10 lo tenéis a un 90 diferentes paquetes lo vamos a atón radio también con diferentes paquetes el underworld un 90 por ciento y aniversario un 90 por ciento el legend también un 90 son todos bastante buenos trae a fusión 67 el hd lo tenéis a un 60 trae 2 ahora va a salir me parece que los cuatro títulos a la vez unidos en un paquete para la one valian hers lo tenéis a un 60 vanquist juegazo también 75 virtual fighter 2 mitad de precio el 5 final son 67 virtual on lo tenéis a un 67 el warhammer en 40 mil space marine 50 por ciento watch dogs 70 bueno ya lo he visto he hecho lo que he podido ha sido una grabación larga al final bueno he saltado muchas de las ediciones por no andar repitiendo el mismo juego una con que ha sido aún así se me ha escapado bastantes he obviado por supuesto las ofertas de los micropagos y nada más muchísimas gracias a todos los que habéis visto el vídeo sobre todo a los que habéis llegado hasta este punto y muchísimas gracias a los miembros del canal nos vemos con más más juegos más empleo más sumen más directos y más de todo hasta luego a los miembros a los miembros a los miembros a los miembros